Ahora si señoras y señores, que pedo cachorro, ah no, tampoco es ese canal, verdad, ay, hoy me sentí, ay, como hasta se me erizó la piel, dije, what, que caí tan bajo, que me pasó, Dios mío, pero bueno, señores y señores, muchas gracias por acompañarme en este nuevo video reseña, este es un video reseña en donde aparezco en cuadro con, escuchemos, la música de fondo, donde Lupe Esparza con el grupo Bronco nos regalan el corrido de Miguel Rivera, ¿y por qué? Miguel Rivera, ¿y por qué canciones de Coco? Porque traemos la revisión de este maravilloso libro de arte, Titan Book, de cómo se filmó la película Coco, este es un libro que pude conseguir en una página de Blu-rays a nivel nacional aquí en México, que se llama Distribuidor Blu-ray, muy buenos productos y a un excelente precio, este libro viene con un cubre polvo que le llaman, un cubre pasta, de esta manera, y viene también en la parte de atrás, está todo forradito, aquí no hay nada en la parte de atrás, del libro, pero bueno, está muy bonito, lo voy a hacer a un lado para no poderlo, no hacerlo maltratar, estos libros ya vienen así, que nos incluyen todo el arte, nos incluyen, pues prácticamente los datos técnicos de cómo es que hacen las películas, ya había hecho uno de Batman v Superman, ya había hecho uno de Hombre de Acero, el de la Wonder Woman, Suicide Squad, en esta ocasión le toca a Coco, y si no han visto los videos, chequense el canal, por ahí deben andar, miren que chulada de fotografías, es realmente maravilloso, espero que lo puedan estar viendo, es grande el libro, y tiene bastantes páginas, con imágenes y con datos técnicos de los creadores de la película Coco, vienen incluso los primeros bocetos, como crearon a cada uno de los personajes, los renders en 3D, la verdad está muy padre, está muy bonito, yo me estoy saltando hojas, para que, pues esta revisión sea bastante rápida, y adquieran el libro, adquieran, busquen en Facebook, en la fanpage, como distribuidor, Blu-ray, ellos envían a toda la República Mexicana, y pues tienen los mejores precios, y además, miren que bonito, se abre, se despliega, no creo que lo alcancen a ver en el video, a ver, me voy a hacer así, y acá de este lado, se despliega, y de esta parte también, es maravilloso, se abre de esta manera, ah, soy realmente afortunado, de haber adquirido este libro, con nuestros amigos de distribuidor Blu-ray, y lo cierras, miren que chulada de libro, que bonito, de verdad, con unos colores vibrantes, y no han ido a ver a Coco, vayan, no sé, que están esperando, porque están perdiendo una gran película, está muy padre, por ahí, este, ya vi un video de Noroña, que nada más, no le cae mal lo que come, porque es afortunado, creo, o a lo mejor hasta eso le cae mal, pero no le gustó la película, yo creo que, ese señor ni esposa debe tener, porque, todo le cae mal en la vida, hasta mal le cae respirar, pero bueno, dice que la película es Ramplona y demás, pero no le hagan caso, ustedes vayan, chequense la película, está muy padre, con un mensaje muy bonito, además, los va a hacer llorar, es, este, yo creo que una de las películas más bonitas de Pixar, y no se la deben perder, viene la creación de cada uno de los personajes, los datos técnicos, y sin duda alguna, es una edición, es un libro que ustedes no deben dejar pasar, es a grandes rasgos, lo que es el libro de arte de Coco, miren, algunos storyboards, vienen también datos técnicos, como se creó Dante, no, 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 es una chulada de libro, tanto este, como los otros que he hecho revisiones, pero yo creo que este es también uno de los mejores, de las mejores opciones, miren, hasta el moldeado de los, de los, de los esqueletos, muy padre, muy bonito, yo les recomiendo que vayan al distribuidor Blu-ray, se compren el suyo, todavía tienen, y pues bueno, no sé en qué tiempo, en qué año estén viendo este video, espero que sea pronto para que ustedes lo adquieran, denle me gusta si te gustó el video, suscríbete al canal, activa las notificaciones, y gracias por visualizar a pase autorizado, adiós.